Estamos en nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Las siete visiones en las que está estructurado el libro de Apocalipsis, nos han enfatizado una y otra vez la soberanía y la majestad de nuestro Dios. Una verdad que le serviría a estos hermanos en Asia Menor en el primer siglo, no sólo como consuelo en medio de lo que estaban padeciendo, sino también como el combustible que ellos necesitaban para perseverar en la fe. Estos hermanos, recordemos, estaban viviendo en medio de gran persecución, viviendo en medio de tribulaciones, viviendo en medio de tentaciones tanto de dentro como fuera de la iglesia. Falsos maestros por un lado, el mundo intentando engañarlos a ellos para que comprometieran su fe. Ellos necesitaban ser recordados de esta verdad. Ellos necesitaban recordar que a pesar de sus circunstancias, su Dios seguía reinando. Es por eso que en cada una de esas visiones, esa verdad fue martillada, por así decirlo, en las mentes de estos hermanos. La primera visión, Dios les recordó, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. El Señor Jesucristo se presentó como aquel que tiene las siete estrellas en su diestra, aquel que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Solo él tiene el poder. La segunda visión, se le mostró ese trono establecido en el cielo y aquel que está sentado en el trono. No es Satanás quien reina, no es Babilonia, no es la bestia, es nuestro Dios el que gobierna. En la tercera visión, recordemos, se le mostró que es Dios quien ha estado enjuiciando a los incrédulos a todo lo largo de la historia. Se le muestra a estos hermanos y a nosotros que los reinos de la tierra le pertenecen a Dios y a su Cristo. En la cuarta visión, se nos presentó al gran dragón intentando destruir al Mesías y destruir al pueblo del Señor. Pero después se le muestra a Juan, al Mesías de pie sobre el monte de Sion, gobernando y en victoria. En la quinta visión, vimos como es Dios el que está, por así decirlo, manejando la historia. Es el que está guiando el mundo hasta el día final. Los incrédulos piensan que son ellos los que se están organizando contra el Creador. Lo que no saben es que es Dios quien los está juntando para destruirlos en el día final. Es por eso que en esta sexta visión, en los capítulos 17 al 19, el Señor le recuerda esta misma verdad. Capítulo 17, Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Y es por eso que Él es el único con el poder para juzgar a la gran ramera, a Babilonia. Y es por eso que al final de esta sexta visión, aquí en el capítulo 19, nosotros podemos escuchar ahora las alabanzas que se le dedican a ese Dios. El fundamento de la adoración, como veremos el día de hoy, no es otra verdad más que la majestad, la soberanía y la grandeza de nuestro Dios. Y es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. El capítulo 19 nosotros lo podemos dividir en tres partes. Los primeros ocho versículos nos revelan a nosotros las alabanzas que son dedicadas a Dios. Después tenemos los versículos 9 y 10, una bienaventuranza. La cuarta bienaventuranza en el libro de Apocalipsis. Y al puro final de los versículos 11 al 21, tenemos la descripción de la batalla final. El día de hoy vamos a estar viendo únicamente los dos primeros puntos. Las alabanzas a Dios y la bienaventuranza del Señor para nosotros, su pueblo. Veamos entonces el primer punto. Las alabanzas a nuestro Señor. Y leamos nuevamente, o leamos ahora los versículos del 1 al 8. Después de esto, y una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, Alabada a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, Aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gozémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los capítulos 17 y 18, como ya sabemos, nos han mostrado la caída de Babilonia. La destrucción de este mundo secular, de este mundo malo en el que nosotros vivimos. Un mundo que, como ya hemos dicho, pervierte a los hombres de múltiples maneras con el único propósito de que los hombres se rebelen contra su Creador. Babilonia se ha sentado, como dijimos, sobre las naciones y les ha dado de beber de todas sus abominaciones e inmundicias. Ella ha producido ídolos y se los ha dado a los incrédulos para que ellos le entreguen a esos ídolos su corazón en lugar de entregárselos a aquel que los hizo. Les ha dado todo tipo de cosas materiales por los cuales los incrédulos han trabajado y le han entregado su vida a este mundo secular. Es por eso que escuchamos sus lamentos al final del capítulo 18. Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio, dijeron los reyes de la tierra. Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, dijeron los mercaderes de la tierra. Ay, ay, de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, dijeron los marineros. La caída de Babilonia, la destrucción de este mundo malo, será catastrófico para los incrédulos. Por eso sus lamentos, por eso su llanto. Pero como vemos en nuestro pasaje, esa misma caída fue gloriosa para el pueblo de Dios. El suceso que traerá el lamento de los incrédulos será el mismo suceso que traerá las alabanzas de la iglesia para su Dios. Así como escuchamos a tres grupos de hombres lamentándose por la caída de su amada ciudad, así mismo escucharemos en este capítulo tres grupos diferentes alabando y adorando a nuestro Dios. Lo haremos escuchando cuatro aleluyas que le son dedicados al Señor. Ahora lo primero que debemos saber es que el capítulo 19 de Apocalipsis es el único lugar en el Nuevo Testamento en donde encontramos ese término aleluya. Lo vemos en el versículo 1, luego se repite en el versículo 3, versículo 4 y finalmente en el versículo 6. Fuera de estos cuatro versículos, ese término está ausente en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, es un término muy común en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de los Salmos. Y en el libro de los Salmos es muy frecuente encontrarlo en el cuarto y en el quinto libro, especialmente entre los Salmos 113 y 118, que se les conoce como los Salmos Jalel. ¿Por qué Jalel? Bueno, porque cada uno de esos Salmos inicia y termina con un Jaleluya. Un Jaleluya en hebreo. Ese término significa para los niños alabar a Jehová. Bueno, en el griego ese término es una transliteración. Eso es lo que tenemos aquí en Apocalipsis, es una transliteración. Es decir, es la adaptación de un término en hebreo al griego. El griego es Aleluya. Un término que luego se transliteró en latín y que luego nos llegó a nosotros como Aleluya. Simplemente significa alabada a Jehová. Ahora, ¿por qué razón es importante saber esto? Bueno, porque como dijimos, estos primeros ocho versículos corresponden a las alabanzas que le son dirigidas a Dios. ¿Cómo sabemos que son alabanzas? Bueno, porque tenemos cuatro aleluyas aquí. En estos primeros ocho versículos. Tenemos aquí cuatro alabanzas que son dirigidas al Señor. Y la primera alabanza la tenemos en los versículos uno y dos. Este es el primer aleluya. Y notemos que ocurre inmediatamente después de la descripción de la destrucción de la gran ramera. Inmediatamente después de que se le muestra a Juan la destrucción de Babilonia, viene este primer aleluya. Esta primera alabanza de Dios se origina de la revelación de la destrucción de este mundo secular. Ahora, notemos cuál es la fuente de este primer aleluya. Después de esto, dice Juan, oí una gran voz de gran multitud en el cielo. ¿Quién es esta gran multitud? ¿Serán ángeles? ¿Serán los veinticuatro ancianos? ¿Serán los cuatro seres vivientes? ¿Serán todos ellos juntos? Bueno, yo creo que esta gran multitud en el cielo corresponden a los santos que han muerto y que están con el Señor antes de la segunda venida de Cristo. Recordemos que en el capítulo 7 ya se nos había presentado esta gran multitud. Una multitud, dice ahí, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Cuando Juan le preguntó a uno de los veinticuatro ancianos quiénes eran esa gran multitud, se le dijo que ellos eran todos los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del cordel. Ellos ya han salido de la gran tribulación, están ahora en el cielo con Cristo. Entonces, esta gran multitud no pueden ser ángeles, sino que tienen que ser los santos que han muerto y que están ahora en la presencia del Señor antes de su segunda venida a la tierra. Notemos que son estos santos porque la segunda venida de Cristo se describe a partir del versículo 11. Estos santos están en el cielo. Esta gran multitud son los santos que han muerto en el Señor. Ahora notemos su alabanza, que es lo que ellos cantan. Versículo 1. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. La alabanza de los santos en el cielo tiene como fundamento la grandeza y la majestad y la soberanía de nuestro Dios. Solo a Él, dicen ellos, le pertenece la salvación. Leemos en Jonás capítulo 2, versículo 9. La salvación es de Jehová. Ahora, aquí la salvación tiene que ver mucho más con la salvación individual. Esta salvación de la que están cantando estos santos que han muerto en el Señor tiene que ver con la salvación total, con el cumplimiento de ese plan eterno de Dios finalmente, con la salvación de todo su pueblo. Ese paso de salvación que va desde la tierra hasta la gloria, llevando a su pueblo allá. Esa salvación, dicen esos santos, le pertenece a Dios. Para nuestra versión de las escrituras añade honra. Sin embargo, esto es una variante textual. La evidencia de los manuscritos griegos que tenemos del libro Apocalipsis es clara que este término no es original de Apocalipsis 19.1. Tanto el texto mayoritario como el texto crítico solo tienen tres cosas, salvación, gloria y poder. Sin embargo, esto es algo que probablemente vino a llegar al Apocalipsis 19.1 porque es una, viene de otros cantos que se le han hecho en Apocalipsis al Señor. Pero aquí tenemos salvación, gloria y poder. El segundo elemento entonces es la gloria. Solo Dios es majestuoso, solo Dios es perfecto, solo Él es Dios, por lo tanto solo a Él le pertenece la gloria, solo Él debe ser glorificado. Es por eso que los salmos cantan esta verdad una y otra vez. Truena al Dios de gloria dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es por eso que también leemos en las escrituras que Dios no compartirá, no le dará su gloria a ningún otro porque la gloria le pertenece solo a Él. El tercer elemento en la alabanza de los santos a Dios es el poder. Recordemos que Satanás es representado en el libro de Apocalipsis como un gran dragón. Su cola es capaz de arrastrar la tercera parte de las estrellas del cielo, leímos en Apocalipsis 12. La bestia que subió del mar es capaz de hacerle guerra a los santos y vencerlos, darle su poder. Pero el único al que le pertenece el poder es a nuestro Dios. Solo Él es poderoso, solo a Él se le puede llamar el Todopoderoso. La misma Babilonia se sentaba sobre las naciones del mundo luciendo su aparente poder, pero ella también entenderá en el día final que solo Dios es poderoso, que solo a Él le pertenece el poder. Cuando ella sea juzgada y destruida, ella entenderá a quién le pertenece el poder. Entonces, la celebración que hacen los santos a Dios, niños, la respuesta a la segunda pregunta, es la salvación, la gloria y el poder que le pertenecen solo a Dios. Ahora, notemos también que además de estas tres celebraciones, de esas tres alabanzas a Dios, hay tres razones para esa alabanza, tres razones por las cuales los santos le cantan a Dios. La primera razón la vemos en el versículo 2. Dios es digno de la alabanza de su pueblo porque sus juicios son verdaderos y justos. Es decir, el juicio que Dios trajo sobre Babilonia, sobre este mundo secular, está de acuerdo con lo que ella hizo. Dios no se inventó los cargos en su contra. Ella hizo todo de lo que fue acusada y por eso vino el juicio de Dios contra ella. Por eso es que los santos afirman que los juicios de Dios son verdaderos. Pero además los juicios de Dios son también justos. Dios no ha sido caprichoso en todo lo que trajo sobre la gran ramera. Lo que Babilonia hizo, como vimos hace dos semanas, eso mismo le dio el Señor en castigo. Segundo, Dios es digno de la alabanza de su pueblo porque ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. De nuevo, Babilonia es culpable. Su deseo fue siempre corromper a los hombres con todas sus abominaciones e inmundicias. Su deseo fue siempre apartar los corazones de los hombres del Creador para que le entregaran a ella su corazón y por lo tanto fue con su idolatría con la que ella engañó a los hombres y fue por eso que el Señor la juzgó. Por ese juicio el Señor es digno de las alabanzas de su pueblo. Tercero, Dios es digno de la alabanza de su pueblo porque ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Babilonia no sólo corrompió a los hombres, a los incrédulos, no sólo les dio los ídolos para que ellos se postraran delante de ellos, sino que también persiguió y llenó su boca con la sangre de los creyentes identificados aquí como los siervos de Dios. Los incrédulos no fueron perseguidos ni muertos por Babilonia porque ellos eran suyos, ellos eran sus esclavos pero los creyentes sufrieron el enojo de Babilonia porque ellos eran esclavos de Dios, sus siervos. Como le dijo el Señor a Jesucristo a sus discípulos en Juan capítulo 15 si fuerais del mundo el mundo amaría lo suyo por eso Babilonia no atacó a los incrédulos pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece de nuevo aquella pregunta que Juan escuchó de las almas de los mártires que estaban debajo del altar en Apocalipsis 10 es contestada aquí Dios trajo su juicio sobre Babilonia porque ella derramó la sangre de los santos no somos nosotros entonces los que debemos vengar la sangre de nuestros hermanos hay uno todopoderoso que se vengará un día de todo lo que el mundo le ha hecho a su pueblo ahora la segunda alabanza la tenemos en el versículo 3 y de nuevo es la gran multitud de los santos en el cielo los que dicen aleluya ahora la razón de su alabanza es porque ellos ven el humo de Babilonia subir por los siglos de los siglos ese humo como el humo que vio Lot cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra que duró muchos días en disiparse es el mismo humo que subirá cuando Dios destruya a Babilonia como dijo Dios de Edom por medio del profeta Isaías no se apagará de noche ni de día perpetuamente subirá su humo no habrá duda alguna de que Dios enjuició y destruyó a este mundo rebelde por eso se dice que el humo subirá por los siglos de los siglos una manera de decirnos que la destrucción será evidente a todos y esa chicos es la demostración esa es la celebración que hacen los santos también ellos celebran la destrucción total de este mundo la tercera alabanza la tenemos en los versículos cuatro y cinco para aquí ya no son los santos que han muerto en el Señor los que cantan tenemos aquí son los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes es decir son los ángeles que están más cercanos al trono de Dios los que ahora abren sus bocas para alabar al creador para cuál es la razón de su alabanza pero notemos que en cuanto ellos escuchan la alabanza de los santos en el cielo ellos se postran adoran a Dios y dicen amén aleluya es decir estos ángeles escuchan las alabanzas de los santos en el cielo y dicen así es grande es Dios a él le pertenece la salvación la gloria y el poder él es justo al haber juzgado a Babilonia aleluya alabado sea nuestro Dios por eso es que dicen amén aleluya lo que hemos escuchado así sea alabado sea nuestro Dios es lo que está siendo implicado ahí entonces estos ángeles celebran lo mismo que han cantado los santos esta es la respuesta a la cuarta pregunta de los niños ese amén aleluya está celebrando ratificando lo que los santos han dicho de Dios ahora notemos que las alabanzas de estos ángeles no se quedan ahí no simplemente están de acuerdo con lo que han escuchado sino que Juan escucha una voz que salió del trono dice ahora obviamente este no no puede ser la voz de Dios porque lo que se dice es y salió del trono una voz que decía alabada a nuestro Dios obviamente no puede ser Dios el que esté hablando aquí esta voz es muy probablemente la de un ángel quizás alguno de los 24 ancianos o de estos cuatro seres vivientes de esos ángeles que están alrededor del trono de Dios según leemos en Apocalipsis capítulo 4 y lo que hace esta voz que sale del trono es ordenarle a los creyentes a los siervos de Dios alabar al creador notemos como se le describe a los creyentes se les llama a los siervos de Dios de nuevo sus esclavos y eso mis hermanos es lo que significa ser un cristiano un cristiano es un esclavo de Dios él no es libre él le pertenece a Dios él fue comprado por la sangre con la sangre de Cristo y ahora le pertenece a Dios él es nuestro amo nuestro Señor eso es lo que significan todos esos términos eso es lo que nos hace ser cristianos también se le describe como aquellos que temen a Dios no solo somos siervos de Dios somos también aquellos que temen a Dios el temor a Dios es la evidencia de la gracia de Dios en la vida de un rebelde el incrédulo no teme a Dios el incrédulo vive su vida según su propia sabiduría según su propio corazón Dios le dice así es como tienes que vivir a mí me tienes que adorar y el incrédulo hace todo lo contrario porque no teme al Señor temor a Dios entonces es la evidencia de la gracia de Dios en la vida de un rebelde en la vida de un pecador como vimos la semana pasada en la clase dominical Jeremías 32 40 una de las promesas de Dios en la salvación es que Él pondrá su temor en nuestros corazones así de pequeños como grandes dice entre los cristianos inmaduros como los cristianos maduros todos ellos tienen el temor de Dios en sus corazones así de costarricenses como de nicaragüenses como cristianos salvadoreños como cristianos venezolanos estadounidenses cubanos dominicanos todo el pueblo de Dios está representado aquí grandes y pequeños adultos y niños que han creído también el evangelio todos ellos son esclavos de Dios son aquellos que poseen ahora el temor de Dios y viven para Él todos ellos son llamados a que adorar y alabar a su Dios yo creo que esta voz que salió del trono está ordenando a los santos en la tierra alabar a Dios estos pequeños y grandes yo creo que son los santos que están en la tierra es decir yo creo que aquí Apocalipsis nos está llevando de la mirada de los ojos en el cielo ahora a los santos en la tierra cuando ellos vean el juicio que Dios traerá sobre Babilonia sobre este mundo ellos escucharán una voz que les dirá adoren y alaben a su Dios Él ha juzgado aquella ramera que los ha perseguido y atormentado por toda su vida ahora debemos tener claro que estos primeros tres aleluyas no surgen por causa del sufrimiento de los incrédulos ese no es el origen estos aleluyas no surgen porque ven a los incrédulos sufrir estos aleluyas surgen porque el nombre de Dios su carácter ha sido vindicado en ese día la gran ramera se paró sobre este mundo diciendo yo soy Dios pero en aquel día cuando Dios la juzgue el nombre de Dios será vindicado y todos sabrán que Dios es Dios ahora la cuarta alabanza la tenemos en los versículos 6 al 8 y notemos que otra vez Juan escucha dice como la voz de una gran multitud ahora yo no creo aquí leyendo Apocalipsis 19 que estos sean solo los santos que están en el cielo ni tampoco creo que sean todos los santos que están solo en la tierra yo creo que ahora son todos los santos de Dios en el cielo y en la tierra los que le cantan a su Dios porque lo creo cuando escuchen o leamos como como se escucha la voz de esta gran multitud escuchen el ruido que Juan describe el apóstol escucha como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos esto no es una simple multitud en el cielo o en la tierra estos son todos los santos de Dios alabando a su Dios por su grandeza esto tiene que ser la totalidad del pueblo de Dios cantándole a él como suena un ruido un ruido un río caudalado cuando pasa por su cauce o como esos truenos ensordecedores así se escuchará esta alabanza de todos los santos cuando el juicio de Dios venga sobre este mundo secular ahora notemos la alabanza de todo este pueblo redimido de Dios aleluya o sea alabado sea Dios porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina de nuevo las alabanzas que escuchamos aquí no son por el castigo de los incrédulos es porque Dios ha manifestado con el juicio de la gran ramera de este mundo secular la realidad él es el que reina no es Satanás quien reina no es la bestia ni Babilonia es solamente él sólo él es Dios sólo él es el rey sólo él es el Señor por lo tanto sólo él merece la adoración y la alabanza de su pueblo y eso niños es la respuesta a la quinta pregunta pero más que en eso más que en el reinado de Dios en la soberanía de Dios su poder su soberanía se demuestra en la salvación de su pueblo más que en el juicio de Babilonia la soberanía de Dios se demuestra en la salvación de su pueblo en la ejecución de ese plan que él había diseñado en la eternidad Dios el Padre eligió en la eternidad a un pueblo un pueblo para entregárselo a su hijo amado así como un padre en la antigüedad escogía una esposa para dársela a su hijo así hizo el padre él escogió un pueblo para entregársela a su hijo amado como su esposa y la soberanía de Dios y su poder se demuestran en que ese mismo pueblo que él eligió para su hijo cada uno de esos individuos ni uno más ni uno menos serán para él si usted quiere saber o entender la soberanía de Dios entienda la salvación que Dios ha prometido dar a su pueblo él diseñó una salvación en la eternidad y la ejecutará en el día final él salvará a su pueblo de principio a fin todos por los que el padre eligió los mismos por los que Cristo murió los mismos a los que el Espíritu Santo llamó llegarán a las bodas del Cordero y ahí se demostrará de una vez por todas la soberanía de nuestro Dios la razón de esto la razón de las bodas del Cordero es el fundamento de esa celebración es que nuestro Dios el Señor el Todopoderoso reina si él no fuera soberano nosotros no podríamos confiar en que esta boda sería una realidad nosotros se nos dice que esas bodas se van a realizar ¿por qué? porque nuestro Dios reina y esa es nuestra confianza ahora esta celebración ocurrirá después de la destrucción de este mundo secular ¿entendemos entonces por qué las alabanzas de los santos? ellos ven la destrucción el juicio de Dios sobre este mundo y ¿qué es lo que saben ellos? ¿qué viene inmediatamente después? las bodas del Cordero el mundo será destruido enjuiciado por Dios y esa será la señal para los santos de que el día ha llegado el Esposo está justo para venir por nosotros su pueblo por eso esta tripleta de órdenes que tenemos en el versículo 7 por eso el gozo la alegría y la orden a glorificar a Dios para los santos ellos saben que con la destrucción de Babilonia vienen las bodas del Cordero gozémonos entonces lo que dicen alegrémonos démosle gloria a nuestro Dios por su bondad ahora notemos esto y esto es muy importante la esposa es decir la iglesia ella sabe que ese día llegará lo que la Biblia nos ha dicho a todo su pueblo el día de las bodas va a llegar vendrá con la segunda venida de Cristo que hace la iglesia que hace la iglesia con ese conocimiento acaso se queda dormida acaso ha sido negligente en su caminar en este mundo acaso se ha unido espiritualmente al mundo teniendo ella un esposo que dice al final del versículo 7 y su esposa se ha preparado niños esta es la pregunta la respuesta a la sexta pregunta esta preparación que la iglesia ha llevado a cabo durante toda su vida no es otra cosa más que su perseverancia en la fe ese es el llamado del Señor a su pueblo a lo largo de todo el libro de Apocalipsis perdemos el llamado del Señor a las siete iglesias al que venciere manténgase preparándose perseverando en la fe porque al que venciere le daré siete bendiciones que son expuestas ahí en los primeros dos y tres capítulos en el capítulo 13 aquí está la paciencia literalmente la perseverancia y la fe de los santos en que no importa donde nos lleve Dios en esta vida nosotros continuaremos perseverando en la fe porque un día estaremos con él la bienaventuranza del capítulo 14 bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor no importa lo que me puedan hacer en esta vida yo sé que seré más bendecido más feliz sin mi cabeza aquí pero abriendo los ojos de nuevo en el cielo con mi Señor la iglesia sabe que ese día de las bodas del Cordero está cercano y por lo tanto que lo que ella hace ella continúa perseverando en la fe cuando llegue ese día será evidente para todos de que ella sea preparada Satanás el mundo nuestra propia carne han tratado de que nosotros renunciemos a esta carrera que Dios ha puesto delante de nosotros pero el creyente permanece fiel al Señor ellos continúan perseverando en la fe luchando contra los ataques del enemigo luchando contra las tentaciones del mundo mortificando su propia carne porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina sabiendo que el día de su desposorio está cerca sabiendo que su esposo viene pronto por ella la iglesia permanece fiel ella se ha preparado perseverando ocupándose en su salvación con temor y temblor sabiendo que es Dios el que produce en ella tanto el hacer como el querer por su buena voluntad no confiando en sus propias fuerzas no confiando en sus propias habilidades no confiando en su propia sabiduría la iglesia persevera confiando en el Señor que produce en ella esa perseverancia ese deseo de querer agradar a su Dios de querer buscar la santidad es por eso que como leemos en el versículo 8 a ella dice se le ha concedido que se vista de lino fino limpio y resplandeciente ya sabemos esta es la ropa de los atletas que han ganado una competencia de los victoriosos así se vestían en la antigüedad Babilonia se vistió de púrpura escarlata de oro de piedras preciosas de perlas todos adornos externos para tapar la putrefacción que había dentro no así los santos la vestidura que Dios le ha concedido a su pueblo por su fe en el Señor Jesucristo en la perfecta justicia del Señor blanca pura resplandeciente reflejando en ellos en su interior la obra santificadora de Dios ellos no tienen nada que ocultar porque porque Dios los ha transformado de adentro hacia afuera y las vestiduras reflejan la obra del Espíritu Santo en sus vidas lo que esas ropas evidencian es que el Señor Jesucristo como dice Efesios capítulo 5 ha purificado a su iglesia por el lavamiento del agua por la palabra por eso que se nos dice al final del versículo 8 que es el hino fino es las acciones justas de los santos no porque hayan sido las obras los que lo hayan justificado no porque hayan sido las obras los que les hayan dado el mérito para ellos estar ahora en las bodas del Cordero sino porque esas obras revelan esa obra de gracia divina en ellos la justificación de Dios ha sido la causa de la perseverancia de la iglesia perseverando en las buenas acciones durante su vida como le dijo Pablo a los romanos concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley estos coros de aleluyas dijo Vicky celebran el funeral de este mundo y también las bodas del Cordero bodas que ahora se nos está introduciendo aquí apenas pero que vamos a ver en los capítulos 21 y 22 con mucho más detalle por eso es que estas alabanzas son tan importantes ahora Juan no solo escucha las alabanzas que los santos y los ángeles le cantan a Dios él también escucha una bienaventuranza versículos 9 y 10 y el ángel me dijo escribe bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero y me dijo estas son palabras verdaderas de Dios yo me postre a sus pies para adorarle y él me dijo mira no lo hagas yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía inmediatamente después de escuchar las alabanzas a Dios por su majestad por su grandeza por su poder por su soberanía un ángel del cielo quizás el mismo ángel de Apocalipsis capítulo 17 viene a Juan y le habla solo que ahora en vez de explicarle una revelación lo que hace es darle una orden una orden de parte de Dios que le dice escribe deja registrado lo que ahora viene de parte de Dios para su pueblo cuál era el mensaje una bienaventuranza la cuarta bienaventuranza en el libro de Apocalipsis la cuarta de siete bienaventuranzas en el libro la primera la vimos en el capítulo 1 si recuerdan bienaventurado el que lee oye y guarda las cosas escritas en este libro la segunda la vimos en el capítulo 14 bienaventurados los muertos que mueren el Señor la tercera la vimos en el capítulo 16 bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para cuál era esta nueva bienaventuranza bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero felices afortunados benditos los que son llamados literalmente los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero la bienaventuranza entonces es obviamente para todos los creyentes los creyentes no son únicamente una de las partes de la boda Cristo es el esposo la iglesia es la esposa los creyentes no somos sólo una parte de la boda somos también los invitados a la celebración de ese evento no sólo seremos parte sino también disfrutaremos de su celebración por eso la bienaventuranza niños esta es la respuesta a la séptima pregunta lo que la cena de las bodas del Cordero celebra es la salvación final del pueblo de Dios es lo que el pueblo de Dios la iglesia celebrará en aquel día con su Señor cuando Cristo vuelva por ella estaremos celebrando por la eternidad la salvación que Dios trajo a nosotros por eso es una cena es una celebración hay gozo alegría imagínense lo que será vivir por la eternidad con nuestro Dios como dijo un hombre que estaba sentado a la mesa con el Señor Jesucristo disfrutando una cena con él bienaventurado el que come pan en el reino de Dios lo duda bienaventurado escuchen lo que le dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta Isaías Isaías capítulo 25 y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos banquete de vinos refinados de gruesos tuétanos y de vinos purificados y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el vuelo que envuelve a todas las naciones destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra porque Jehová lo ha dicho y se dirán aquel día he aquí este es nuestro Dios le hemos esperado y nos salvará este es Jehová a quien hemos esperado nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación eso es lo que estaremos celebrando un día para eso estamos siendo invitados por nuestro Dios por eso es que esta es una bienaventuranza porque esta invitación representa la celebración de la salvación final del pueblo de Dios la iglesia nosotros los creyentes y por si Juan o alguno de estos creyentes en Asia Menor o alguno de nosotros tiene alguna duda de esto que es lo que se dice al final estas son palabras verdaderas de Dios esto no lo ha dicho ningún hombre mentiroso esto lo ha dicho Dios el verdadero el Dios de verdad el que dice y cumple todas sus palabras el que tiene el poder para que eso sea una realidad por eso no dudamos por lo tanto son verdaderas ahora para que le debía servir esta bienaventuranza a todos estos creyentes en Asia Menor para seguir perseverando para que nos sirve a nosotros esta bienaventuranza para que sigamos perseverando la perseverancia en la fe en esta vida les haría partícipes por la gracia de Dios de ser parte de esta celebración no disfruten de esta vida es lo que esta bienaventuranza nos dice no disfruten esta vida no se crean esa mentira de que esta es tu mejor vida ahora que para eso tienes que vivir aquí no encuentren su gozo último en este mundo Dios lo va a destruir que su meta entonces sea siempre la vida eterna la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesucristo esa sea nuestra meta entiendan bienaventurados aquellos que son invitados a la cena de las bodas del Cordero no son bienaventurados los que se quedan en este mundo son los que son invitados a la cena de las bodas del Cordero para Juan se encuentra tan impresionado con todo lo que ha visto y escuchado que se deja llevar por eso y que termina haciendo pecando contra el Señor como peca adorando lo que no es Dios postrándose como leemos en el versículo 10 y adorando al ángel que le había traído tan maravilloso mensaje ahora que hace el ángel con la diferencia de Satanás a diferencia de la bestia que sube del mar de Babilonia que buscan la adoración de los hombres que hace el ángel el teme a Dios y que hace mira no lo hagas como se te ocurre a ti postrarte y adorarme a mi no escuchaste las alabanzas de los santos y de los ángeles a Dios no escuchaste que la salvación la gloria y el poder le pertenecen únicamente a Dios no entendiste que solo hay uno que le pertenece toda la gloria no entendiste no escuchaste que solo hay uno que reina en el universo como se te ocurre postrarte y adorarme a mi no lo hagas yo soy consiervo tuyo le dice el ángel un esclavo y al igual que tú soy yo de Dios y de tus hermanos aquellos que no solo son siervos de Dios no solo que temen a Dios sino también son aquellos que retienen el testimonio de Jesús de ellos soy yo consiervo también aquellos que se aferran a la fe en el Señor Jesucristo cuando llegan los romanos a decirle César es Señor y ponen su espada sobre su cuello dicen no Jesús es Señor aquellos que cuando llega al trabajo le dice si usted no se arrodilla delante de la la agenda gay usted va a ser despedido ese cristiano dice no Jesús es el Señor ellos retienen el testimonio de Jesús eso es un cristiano que debió haber hecho Juan después de haber escuchado todas aquellas voces él debió haber respondido adecuadamente debió haberse postrado y adorado al creador Juan se dejó llevar por lo maravilloso de la escena por lo maravilloso de esos cantos que estaba escuchando terminó adorando al ángel ahora por qué razón el ángel le dice adora a Dios por qué Juan debía adorar a Dios al final del versículo 10 se nos da la razón porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía ahora en el griego esto es una frase un poco ambigua podría interpretarse de dos maneras primero entendiéndola como si el Señor Jesucristo estuviera dando testimonio de que la profecía viene del Espíritu Santo ahora esta es una opción porque lo que leeremos en el capítulo 22 tiene un poco de sentido o parecido con esto que leemos aquí Apocalipsis 22 6 sin embargo esto no tendría mucho sentido como la razón para adorar a Dios la otra manera de interpretarlo es que el testimonio de Jesús es el punto principal por así decirlo o el enfoque de la profecía bíblica como leemos en Juan capítulo 5 escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí entenderlo así si tiene sentido como la razón por la cual Juan debía adorar a Dios ¿por qué? porque si todo todo el punto de la profecía era hablar de Cristo como el cumplimiento de todas las cosas Juan debía entender que quien está en control de todo tiene que ser Dios quien gobierna soberanamente sobre el universo y tiene el poder para que decretar un plan salvífico hablando de la persona de su hijo Jesucristo y cumplirlo solo él merece ser adorado es por eso que esta es la razón que el ángel le da a Juan para adorar a Dios porque todo lo que Dios ha hablado acerca de Cristo se ha cumplido se ha cumplido porque solo Dios tiene el poder para cumplirlo de nuevo si Dios no fuera soberano nada de la profecía bíblica sería profecía nada se hubiera podido cumplir pero porque él es Dios todo lo que él dijo de Cristo es seguro por eso que debemos adorar a nuestro Dios porque el testimonio de Jesús el testimonio que se nos ha sido dado a nosotros en las escrituras es el espíritu de la profecía es el centro de la profecía Juan adoró al mensajero en lugar de haber adorado aquel que envió el mensaje ese fue el problema de Juan por eso la gravedad de su pecado ahora como podemos aplicar en nuestras vidas estas cosas bueno entendiendo que nuestro propósito en la vida es el de alabar y glorificar única y exclusivamente a nuestro Dios como responde el catecismo bautista la primera pregunta cual es el primero y mejor de los seres se responde Dios es el primero y mejor de los seres no es Satanás no es la bestia no es ningún hombre el primero es decir el más importante el mejor de todos los seres que existen es Dios y si esto es así si él es el primero y el más importante ser que existe entonces cual es el propósito principal del hombre bueno si Dios es el ser primero y mejor de todos los seres el fin principal del hombre es entonces glorificar ese Dios y gozar de él para siempre para eso fuimos creados ahora la pregunta es como podemos hacer eso como podemos nosotros vivir nuestras vidas para alabar y glorificar a nuestro Dios diariamente bueno primero meditando constantemente en el Evangelio si hay una verdad con la que el Evangelio martilla nuestras mentes esa es la verdad de la grandeza de nuestro Dios no solo la grandeza de su poder y santidad no solo la grandeza de su justicia sino la grandeza de su bondad y misericordia el Evangelio mis hermanos nos recuerda lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús les recuerdan cuando estudiamos Oseas con el pastor Ronnie esa es una ilustración de lo que de la relación entre Dios y su pueblo lo que Dios haría por su pueblo un día Dios le dijo Oseas anda y busca una ramera una prostituta una mujer y hazla tu esposa porque Israel era eso ella había fornicado adulterado con los ídolos de las naciones y después Gómez se va por un tiempo y abandona a Oseas en Oseas capítulo 3 Dios le dice a Oseas anda y busca nuevamente a tu esposa y la haces tuya una vez más oseas va y la compra para él Dios le dice y tú le dirás tú serás mía durante muchos días no fornicarás es lo que Dios hizo por nosotros en lugar de desecharnos a nosotros pecadores rebeldes adúlteros espirituales que nos hemos revelado contra él que hemos dejado al creador Dios nos amó y nos redimió del poder del pecado por medio de la sangre de su hijo Jesucristo es lo que el evangelio nos recuerda a nosotros siendo rebeldes y pecadores Dios envió nos escatimó a su propio hijo para salvarnos a nosotros su pueblo para redimirnos y hacernos suya su esposa como dijo James Boyce un teólogo norteamericano primero coqueteamos con el mundo y luego fornicamos con él el mundo nos ofreció sexo dinero fama poder y las otras cosas que trafica pero Jesús nuestro esposo nuestro fiel esposo y amante entró en el mercado para comprarnos de vuelta él ofreció su propia sangre no hay mayor precio que ese y nos convertimos en su posesión él nos volvió a vestir no con los trapos sucios de nuestra injusticia sino con ropas nuevas de justicia y nos dijo tú serás mía no tomarás a otro lo mismo haré yo contigo que otra cosa podría ser el cristiano que medita en el evangelio constantemente que no sea alabar a este Dios bondadoso para con nosotros porque es que nuestras bocas no pasan continuamente dando alabanzas a nuestro Dios porque no meditamos lo suficiente en el evangelio los incrédulos nos gritan que gran ciudad como esta hablando de Babilonia pero el creyente que medita en el evangelio dice que Dios como el nuestro que Dios como el nuestro poderoso sabio fiel bueno misericordioso perdonador justo santo y hay algo que nosotros necesitamos para que nuestra mente nuestra boca nuestro corazón estén llenos de alabanzas a Dios en lugar de estar llenos con las cosas de este mundo es meditar continuamente en el evangelio podamos decir con los santos aleluya la salvación la gloria y el poder le pertenecen a nuestro Dios segundo debemos prepararnos diariamente la vida cristiana dijo Vicky significa estarse preparando eso es lo que significa la vida cristiana estarse preparando preparando como creciendo en santidad perseverando en la fe despojándose como leemos en Efesios capítulo 4 del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos vistiéndonos más bien del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad dejando como le dijo Pablo los colosenses la ira el enojo la malicia la blasfemia las palabras deshonestas la mentira dejando también como le dijo Pablo los efecios la fornicación toda inmundicia la avaricia las necedades las truanerías vistiéndonos más bien como escogidos de Dios como le dijo Pablo los colosenses llenos de misericordia de benignidad humildad mansedumbre paciencia perdón y sobre todo como dijo Pablo al final del capítulo 3 de colosenses de amor preparándonos haciendo morir las sobres de la carne por el espíritu así nos preparamos eso significa llevar una vida adorando y alabando a nuestro Dios el creyente que quiere vivir su vida para alabar y glorificar a Dios dejará de perder su tiempo en cosas vanas de esta vida dejará de perder su tiempo en lo que no aprovecha y buscará más bien la ayuda de Dios para progresar en su santificación para continuar perseverando en la fe levantará sus manos caídas sus rodillas paralizadas como dice Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 12 lo hará no confiando en sus fuerzas sino en el Señor que es el que obra esa santificación en nosotros que aprovecha el creyente su tiempo entonces para vivir una vida preparándose para aquel día que viene para las bodas del Cordero orando leyendo la Biblia sirviéndole a sus hermanos guardando el día del Señor participando de los sacramentos todos medios de gracia que el Señor le ha dado a su pueblo para fortalecer nuestra fe para alimentarnos espiritualmente para que podamos seguir perseverando aquel que desaprovecha estos medios de gracia que Dios nos ha dado llevará una vida muy llena de tropiezos espirituales y todos nosotros somos testigos de eso todos nosotros podemos entender esto todos nosotros sabemos que la razón por la cual a veces nuestra vida espiritual ha decaído es por nuestra propia negligencia espiritual de estos medios de gracia quien no ha experimentado eso entre nosotros la pregunta es hemos aprendido estamos aprovechando ahora el tiempo mejor para crecer en santidad para ser más fuertes espiritualmente tercero el creyente que quiere vivir su vida alabando y glorificando a Dios se cuidará de las atracciones del mundo nosotros no tenemos cuidado podremos encontrarnos entregándole nuestro corazón a las cosas de este mundo si hay algo que el apóstol Juan nos enseña aquí en este capítulo apocalipsis es lo pronto que está nuestro corazón para dejarse llevar y entregarle nuestro corazón a las cosas que no son Dios así de rápido el mundo viene disfraza las cosas materiales de este mundo las hace apetecibles a nuestros ojos y que tan pronto estamos nosotros para pasar pensando en esas cosas para ver cómo hacemos para adquirirlas debemos tener cuidado pasaremos nuestro tiempo ese tiempo que debemos usar para orar para leer la Biblia para tener devocionales con nuestra familia pensando en esas cosas materiales en lugar de vivir para Dios las palabras de este ángel a Juan son para nosotros para nosotros también el mandamiento para nosotros es adora a Dios vive tu vida para Dios entregale tu corazón a Dios obedece a Dios sólo Él es digno de nuestra adoración finalmente si usted que está aquí no no es creyente usted no conoce al Señor hay una parábola en el Nuevo Testamento en Mateo capítulo 22 en donde el Señor habla de una fiesta de bodas donde un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo y fue mandó a sus siervos a que invitaran a otras personas pero todas esas personas por las cuales fueron invitadas todas tenían algo mejor que hacer y no fueron a las bodas el rey se enojó y destruyó y quemó a toda esa ciudad que hizo le dijo a sus siervos vayan inviten a todos los que encuentren en el camino y vinieron y vinieron a las bodas pero había uno que no se había preparado estaba ahí había entrado no se había vestido adecuadamente el señor le dijo a sus siervos échenlo fuera allí será el lloro y el crujir de dientes el señor lo está invitando usted el día de hoy a que tome una decisión va a asistir usted a un funeral a su propio funeral el día que Dios venga y juzgue a este mundo va a asistir usted a las bodas del cordero porque para asistir a las bodas del cordero usted necesita ser vestido apropiadamente nosotros estamos vestidos con trapos inmundos por nuestro pecado por nuestra inmundicia pero Dios envió al señor jesucristo a su hijo para que viviera una vida perfecta para que todo aquel que creyera en él fuera vestido con esa justicia perfecta y así podrá entrar pero si usted se nota justo usted cree que por sus propios méritos será capaz de entrar aquel día está muy equivocado necesita ropas de lino fino blancas y resplandecientes como la justicia perfecta de Cristo sólo eso sólo eso le permitirá a usted estar en aquel día celebrando la salvación final de Dios con su pueblo por eso que yo le digo ahora le instamos a usted a que se arrepienta de sus pecados a que entienda su condición delante de Dios como un pecador que entienda que sólo en Cristo está su esperanza sólo en él podrá usted no ir a este funeral que vendrá un día no estar presente como parte e invitado de las de las bodas del cordero tú tú eres tú eres Señor el Dios todopoderoso el rey del universo el creador de todas las cosas el soberano a quien a quien le pertenece la salvación la gloria y el poder a ti venimos nosotros Señor como tu pueblo redimido habiendo experimentado la salvación en Cristo Jesús por tu gracia venimos Señor para adorarte a ti perdónanos Señor por pasar tanto tiempo de nuestras vidas pensando y meditando en otras cosas viendo otras cosas que son vanas y haber desperdiciado nuestro tiempo adorándote a ti preparándonos Señor para esta carrera que tú nos has dejado pedimos Señor que obres en nosotros por tu Espíritu Santo ese deseo de querer perseverar de querer seguir corriendo de tener nuestros ojos puestos sobre la meta que es nuestro Señor Jesucristo adorándote y alabándote a ti Señor por la verdad del Evangelio esa verdad de la gloria que nos espera el combustible que necesitamos Señor para perseverar que tu gloria Señor sea lo que nos motive a nosotros para seguir creciendo en santidad y Padre pedimos por nuestros niños los adultos aquí entre nosotros que no conocen al Señor Padre sólo tú puedes salvar sálvalos para tu gloria haz los tuyos continúa aumentando Señor el número de esa gran multitud que un día te cantará las glorias de tu nombre en tu Dios Jesucristo oramos Amén Amén